Música 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 Lo que a mí me sucedió Puede pasar a cualquiera Una mujer me dejó Y la buena carretera Corriendo bola Corriendo Y el monje Si una mujer se me va Yo no la sigo buscando La primera se me fue La otra se quedó esperando Arocha Jueve Arocha Jueve A mí no me quieres Con tu bandidad Vamos con tu amor Que te guste más Vamos con tu amor Que te guste más Pero tú algún día Te la pagará Pero tú algún día Te la pagará Jueve 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 El sonido premium de Nueva York Como me encontré, que te guste más Como me encontré, que te guste más Pero me hago un día, me recordaré Pero me hago un día, me recordaré ¡Aquí está el otro día! ¡Amarillo! ¡Aquí está el otro día! 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 ¡Mira mi verdad! ¡Esa es la verdad! ¡Esta son segunda! ¡Esta es no tomar! ¡Esta son segunda! ¡Esta es no tomar! ¡Pero ni algún día! ¡Se la pagarás! ¡Pero ni algún día! ¡Se la pagarás! ¡Aquí está el otro día! 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 La página de la música típica ¡Duba!